¿Cómo es tu mail? Eran esas tardes de verano, donde me quedaba a dormir en lo de mi amiga Paula, sin nada para hacer, solo divagando o jugando al Sims. Ahí fue que ella me dice, ¿cómo es tu mail? A lo que le respondo que no tenía uno, que a mi papá no le gustaba que estén mis datos en internet. Ay, pero mentís en todo, no pasa nada. Abrí mi cuenta de Fotolog en 2005-2006. Subía fotos todos los días y llevaba la cámara del colegio cuando nos juntábamos con amigas a todos lados para después subir las fotos. Muchas veces nos pasábamos los links por MSN para que nos firmen. Ya empezábamos con esa ansiedad por subir fotos todo el tiempo, que te firmen en el menor tiempo posible y la de los followers. Todo ese material ya no está online y lo perdí. En realidad la cuenta me la hice en 2009 para jugar online con mis amigas. Al poco tiempo de eso, llevaba la cámara digital a todos lados para después publicar las fotos. Si no había un álbum del encuentro, era como si no hubiese pasado. Después, el hábito pasó de sacar fotos en los encuentros a organizar encuentros para sacar fotos. Hoy en día para mí se transformó eso en una fuente de nostalgia. Estamos en Facebook. Me levanto y digo a ver qué está pasando en el mundo, así que entro a Twitter para enterarme las noticias. Empiezo a escrolear. Nada. Muchas cosas están pasando. COVID, vacuna, Alberto, Bullrich, hashtag tragedia nacional. Después leo un tuit de un b***o anticuarentena y le quiero responder con argumentos para que entienda claramente lo que pienso. Pero no me alcanzan los caracteres, entonces borro y escribo de nuevo. Pero queda todo confuso, no se entiende nada, porque tuve que borrar las comas, abreviar palabras. Así que al final solamente le respondo, anda casi lo learte el a**o. Hashtag, quédate en casa. En 2019 subí un video a mi cuenta de Instagram que se hizo viral y me empezaron a seguir 2000 personas en 3 días. De golpe todo lo que hacía estaba comentado, visto por un montón de gente que yo no conocía. Eso convirtió la experiencia de la red en algo súper vertiginoso, productor de muchísima ansiedad. TikTok es la aplicación que hace menos tiempo tengo, pero sin embargo la red social que más me conoce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!